Chinita, ¿dónde estamos? Tana Rata Tana Rata Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... Tana Rata Tana Rata, acabamos de llegar aquí para descubrir Cameron Highlands Pero antes de eso, vamos a ver qué cosas tiene este pequeño pueblito Hoy me acompaña mi Chinita, ¿cómo estás? Cansada Cansada, la pobrecita, es que estamos viajando mucho y ella quiere descansar Pero nada nos va a detener igual Bienvenidos el día de hoy a... Se olvidó Tana Rata Y así comienza nuestro paseo para ir y buscar los lugares más bellos de las montañas de Malasia Estamos en Cameron Highland Bueno, realmente estamos en un lugar que se va a llamar Tana Rata Tana Rata va a ser el lugar en donde llegan los buses Y lo primero que vamos a hacer es buscar nuestro hotel Ese es el bus que nos ha traído Aquí tengan cuidado porque aquí se conduce a la inversa, como pueden ver, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a conducir por la izquierda Aquí se conduce por la derecha Nuestro hotel se ubica a unos 6-7 minutos andando de la estación central Hemos comprado pues el billete para llegar hoy día e irnos mañana Hay también la forma de quedarse solamente, hacer el viaje en un día Pero hemos visto que es larguísimo Así que, pues, qué bien que hayamos decidido quedarnos para poder descubrir con calma Hoy día lo que vamos a hacer es, sobre todo, conocer los alrededores del pueblo Y vamos a ver en nuestro hotel, lo que he leído Es que tienen algún tour para conocer aquí las plantaciones de té Que es lo más importante Ahí tenemos Cameron Highland ¿Cómo se llama, Chinita, el lugar? Cameron Highland Cameron, no Camerún, ¿verdad? Ok Porque Chinita al inicio se confundía y decía Camerún, estamos en Camerún Y no, 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 no estamos en Camerún, estamos en Malasia Bueno, vamos al hotel y después a comer porque tenemos hombre Lo bonito de estar en las alturas Porque recordemos que Highland significa como las tierras altas Es que, pues, no hace calor Aquí más bien estamos viendo como una especie de ponchos En donde, pues, la gente se va a cubrir Porque, pues, el clima es mucho menos caluroso Que al haber estado en Kuala Lumpur O en el sur de Malasia Nos recomendamos ver, pues, los videos que hemos hecho anteriormente Miren la bandera Ahí está la bandera de Malasia Y, pues, lo que vamos a hacer es tratar de probar todo Ahí tenemos el símbolo Amo a Cameron Highland Y esta es la vista desde nuestro hotel Nos tocó con un balconcito Pequeñito, pero bonito Miren, observen, pues Qué bonito el lugar Ahora sí Miren, primero estamos haciendo varias cosas Hemos tenido que cambiar dinero porque se nos acabó Aquí pagan muy mal Así que, queridos amigos Si se vienen de Kuala Lumpur Cambien en Kuala Lumpur Prevean mejor cambiar allá Porque allá pagaban 5.05 por euro Obviamente el dólar es un poco menos Pero pagan más Y aquí están pagando 4.75 Hemos cambiado solamente 60 euros Porque no queríamos cambiar demasiado Solamente para los gastos Que vamos a hacer aquí Después de pagar el tour nos quedamos sin dinero Porque hemos alquilado un tour para mañana Por la mañana Para ver el amanecer Y de esos 60 Pues, la verdad, hemos perdido No mucho, es verdad Unos 4 euros Pero, bueno, igual, ¿no? Si no quieren perder Porque de repente si quieren cambiar mucho más Ahí sí les va a costar Así que como consejo Cambien antes Y ahora lo que vamos a hacer Es salir a comer Buscar un lugar agradable Entre todo esto Porque hay tanto para comer Eso sí, el pueblo es pequeñito Pero hay tanto para comer Que no sabemos qué comer Así que mañana por la mañana Va a empezar nuestro paseo Para, pues, ver las plantaciones de té Y hacer algunas caminatas por el bosque Así que por ahora vamos a descansar temprano Pero vamos a buscar algunas cosas Que muchas veces nos sorprenden de los pueblos Y encontramos un lugar para comer Se llama Nyonia Farm Nos ha recomendado, pues, nuestro hotelero Así que vamos a ver qué tal es la comida Y ya vuelve por un momento A ver, yo me he pedido cordero Hemos pedido un arroz para compartir Y ella pidió carne de res Chinita, ¿estás contenta? A comer, si esa carita es de contento ¡Hombre! Chinita, ¿dónde estamos? Tanarata Tanarata No hay una idea Pero, ¿qué tienen que ver las ratas aquí? Mucho cuidado Significa tierra plana Pero nosotros en español, pues, cuando vemos eso, ¿no? Decimos, tanarrata ¿Qué tiene que ver la rata? Pero no, para nada Entonces, solo para aclarar este nombre, ¿no? Hemos comido bien Estamos paseando Ahora encontramos El pueblo es pequeño Unos cuatro minutos uno lo recorre Pero eso sí tiene muchos distractores Entre ellos, pues, bastante el comercio La comida y los regalos Los souvenirs son, pues, muy notorios por aquí Y otra cosa es que es barato Por eso que muchas veces, pues, quieres comprarlo todo Otra curiosidad es que normalmente cuando uno viene a Malasia Uno se imagina y dice Hace calor, ¿no? Hay que, pues, alquilar un hotel con piscina Y sí, es lo recomendable Pero aquí no Si vienen a, pues, están a rato O a Cameron Highland No es necesario porque hace frío Aquí tenemos unas alitas, miren Cuatro alitas a diez Un promedio de dos dólares, dos euros Desde aquí no hay necesidad de alquilarse una piscina Un hotel con piscina Porque la verdad que van a tener frío ¿Quieren comprobarlo? Miren a mi chinita Está con su chaqueta Tiene frío, la pobre, ¿ven? Y bueno, vamos a continuar paseando por el parque Estamos escuchando ahí el llamado a la mezquita Y los cuervos que van a empezar, pues, su grasnido Vamos viendo también que hay algunos árboles iluminados La verdad que Tana Rata tiene, pues, cositas interesantes Pero como les digo, solamente el momento en donde uno va a iniciar es la base Para después empezar todos los paseos Ahí está mi chinita esperándome Ella a veces, pues, me deja hablar ahí nada más Y continúa caminando Un beso Ahí está, un beso romántico Mientras vamos pasando por estos pequeños arcos Y me asombra este parque Miren, ¿no? Con muchas luces Como si fuera Navidad Pero obviamente no Porque aquí la religión, pues, oficial No es la religión católica Sin embargo, pues, la verdad que lo han hecho tan bien Observen todo este parquecito Y uno puede entrar o dar una vuelta Porque es una especie de lugar para jugar fútbol Pero también para hacer una pequeña maratón o correr Y esa ha sido nuestra visita ¿A dónde? Tana Rata Tana Rata Se verán, pues, pueblos Plantaciones de té Montañas Van a hacer caminatas Y muchas otras cosas más Así va a empezar este paseo para nosotros Y ya saben Si les ha gustado el video Denle un like Suscríbanse Dándole un click A la campanita Y nos veremos pronto En otro lugar del mundo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!